En la Torre Ejecutiva se encuentra Lorena Piñeiro con más información. Lorena, buen medio de día. Buen medio de día, Valentina. Ha sido intensa la actividad esta mañana del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Tuvo dos reuniones. Una con referentes con los ministros de Industria, también la ministra de Vivienda, el ministro de Trabajo y también el ministro de Transporte. Y posteriormente se ha reunido con el ministro, en estos momentos sigue la reunión con el ministro y subsecretario de Desarrollo Social. La preocupación de las autoridades en general, y ya se está trabajando en un paquete de medidas, tiene que ver con la situación de los monotributistas y los que tienen empresas unipersonales. El universo son de 80.000 personas. Ante esta situación de crisis sanitaria y crisis económica, el gobierno viene atendiendo situaciones particulares o de sectores. Este es el caso de este universo de 80.000 personas, en las cuales se espera que en las próximas horas, si no es hoy, será mañana, pueda haber novedades concretas. También ayer se cerró la licitación para la 120.000 canastas para aquellas personas que no les corresponde ningún plan, no les abarca el sistema. Todavía no se ha consignado la empresa, pero sí se está preparando todo para poder elaborar estas 120.000 canastas, que quienes van a entregarlas van a ser las propias intendencias. Por allí tú señalabas al comienzo el conocimiento de estas dos personas que han fallecido, un hombre y una mujer, en esta jornada y que fue comunicado por el Sistema Nacional de Emergencia. El propio ministro de Transporte, Luis Alberto Geber, se refirió a uno de los casos, a Carlos Calvo, y la recuperación de su hermano, Fernando Geber. Es muy lamentable esta noticia del día de mañana de hoy, que hay dos fallecimientos más. Uno de ellos era amigo mío, Carlos Calvo. Me da mucha pena por él, por su señora, por toda su familia. Realmente, cuando uno conoce a la persona, incluso lo golpea de una manera muy especial. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando como para que no exista ni una muerte más. Es un golpe fuerte. Tener dos fallecidos más de los que teníamos. Ministro, ¿cómo se encuentra su hermano de salud? Mi hermano está bien, se dio de alta y se está recuperando, cumpliendo la cuarentena como tiene que cumplir. Pero estuvo complicado, ¿no? Porque le cuesta mucho, la enfermedad cuesta mucho la respiración y eso asusta también, ¿no? Pero salió, salió y estamos muy contentos en casa y en la familia que pudo salir. Es la palabra de Luis Alberto Geber en este tema, pero hay varios temas que viene abordando esta cartera. Uno tiene que ver con la obra del ferrocarril central, obra clave para la instalación de la segunda planta de UPM. Hay un contrato en el cual la obra tiene que estar terminada en 36 meses y con esta paralización que se ha dado por el COVID-19 está generando preocupación para poder cumplir con los plazos establecidos. Seguramente no se descarta que el presidente de la República mantenga una reunión con las autoridades de la empresa UPM para analizar esta situación y cómo se sigue adelante. También la situación de la obra pública. Luis Alberto Geber señalaba que es fundamental para la recuperación, para tras finalizar esta situación epidemiológica, poder solucionar los problemas económicos con esta paralización de la economía en general, que no se da solamente en Uruguay, sino en el resto del mundo. Se considera clave por parte del gobierno la recuperación a través de la producción, de las exportaciones y también de la propia obra pública. Esto quiere decir que se está analizando por parte del gobierno que el Estado uruguayo invierta en obra pública para generar empleo. Esto no está descartado, pero se está analizando en los próximos días. El tema transporte genera enorme preocupación porque el sector está paralizado. Hay pérdidas que rondan el 70 u 80%. Esto se está conversando con las distintas empresas. Y teniendo en cuenta la semana de turismo que va a comenzar en breve, hay preocupación por la movilidad de las personas. Lo que señalaba Luis Alberto Géver es que se va a bajar a menos del 50% atendiendo sobre todo la movilización de las personas de salud, del personal de salud y de la policía. Lo escuchamos. Nos estamos desalentando, entonces por lo tanto bajar al mínimo indispensable solamente para mantener conectividad con los departamentos. Traslado de médicos, traslado de policías, traslado de enfermeros. En fin, ese es un poco el criterio en términos generales. En esta semana vamos a tener reuniones con las empresas. Hay un tema económico que está golpeando a las empresas porque están andando a pedido del Estado a pérdida notoriamente. Hay ómnibus que a veces vienen consigo. Lo que nos alegra, por un lado, porque quiere decir que la gente está acatando las medidas, la exhortación del gobierno a que no salga de sus casas. Pero por otro lado, tenemos una situación que queremos mantener conectividad para este tipo de gente que es indispensable por razones de trabajo y por razones sanitarias que se tengan que trasladar. Bueno, esa situación implica un costo que lo vamos a tener que asumir en el futuro y que tenemos que ayudar hoy porque hay mucha gente que está en seguro de paro pero estamos pidiendo que un mínimo indispensable exista en la calle.